Yunes Márquez, Presidente Municipal de la Ciudad y Puerto de Veracruz. Se invita a los integrantes de la mesa, sean tan amables en pasar a ocupar sus lugares, pueden tomar asiento. El Gobierno Municipal de Boca del Río lleva a cabo la rueda de prensa, el papaki de Boca del Río, en el carnaval más alegre del mundo, el Carnaval de Veracruz 2019. Siendo parte de la ciudad turística y cultural, ciudad de todos, se cede el uso de la voz. Con nosotros está el Presidente Municipal de Boca del Río, el licenciado Humberto Alonso Morelli. La gentil presencia del Presidente Municipal de la Ciudad y Puerto de Veracruz, el Maestro Fernando Yunes Márquez. Nos acompaña el Presidente del Comité del Carnaval de Veracruz 2019, el licenciado Luis Antonio Pérez Fraga. La presencia del Regidor Tercero del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, con la Comisión de Turismo, el licenciado Germán Arturo Yunes Morales. La presencia de la Regidora Cuarta del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, con nosotros la licenciada Xochitl Nathalie Arzaba Hernández. Nos acompaña el licenciado Cristian Joel Blanco San Germán, enlace del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, quien es el enlace del Comité del Carnaval de Veracruz 2019. Bienvenido. La presencia del Director de Turismo, Desarrollo Económico y Recreación del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, el licenciado Alejandro Lozano Ramos. Nos acompaña el Director de Gobernación del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, el licenciado David Jurado Cruz. Director de Tránsito del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, el contador público Francisco Montero Morales. La presencia del Director de Protección Civil del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, el licenciado Andrés Martínez Calera Pavón. Se agradece la presencia de los medios de comunicación. Es de esta forma como se cede el uso de la voz al Presidente del Comité del Carnaval de Veracruz 2019, el licenciado Luis Antonio Pérez Fraga. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su presencia esta mañana. Y bueno, agradeciendo la contribución, el apoyo, el respaldo que nos ha mostrado el presidente municipal Humberto Alonso Morelli al Carnaval de Veracruz. Es muy importante señalar que Veracruz y Boca del Río, que son dos ciudades hermanas, nunca Boca del Río había participado en los carnavales hasta hace tres años. A partir de hace tres años para acá, Boca del Río ha participado de manera significativa en los carnavales, además de con carros alegóricos, ya que, bueno, Boca del Río, como todos saben, y como ciudad hermana y conurbada, una de las mayores derramas económicas en los hoteles de lujo, sobre todo, de cinco estrellas que están asentadas en Boca del Río. Pero los ayuntamientos se sustraían de participar en el carnaval, no aportaban ni recursos, ni carros alegóricos. Y esto cambió a partir de hace tres años para acá, en que hemos llevado a cabo de manera conjunta la estrategia del carnaval, las reuniones de seguridad. Hemos trabajado de la mano con Cristian Blanco como representante del carnaval en Boca del Río. Y nos da mucho gusto el que sea así, el que el Ayuntamiento de Veracruz haga suma esfuerzos con este importante y pujante y joven municipio que es Boca del Río. Y además, por tercera ocasión también, que es a lo que los hemos convocado esta mañana, vamos a llevar a cabo por tercera ocasión un papaki en Boca del Río. También, así como no había cooperación por parte del ayuntamiento, no se celebraban papakis, siendo tan importante nuestra ciudad hermana y conurbada. Por tanto, el día nueve celebraremos este primer gran papaki del carnaval, serán dos. El primero en Boca del Río, en la misma colonia Carranza, la más populosa y grande del municipio, que ha sido todo un éxito. Bueno, ustedes mismos han presenciado el gran éxito que tiene nuestro papaki. Toda la gente sale en la Carranza a presenciar este papaki, que se va a celebrar el día nueve en punto de las seis de la tarde. Yo quiero agradecerle al nombre del Ayuntamiento de Veracruz, al alcalde Humberto Alonso Morelli, por toda su apertura. Es un hombre que le gusta el carnaval y que le gusta apoyar a la fiesta. Y bueno, eso hay que reconocerlo porque, les repito, es histórico, ya que el carnaval estamos cumpliendo la edición 95. Y durante 92 ediciones jamás habían participado como dos ciudades hermanas que somos Veracruz y Boca del Río. Así que muchas gracias a nombre del Ayuntamiento de Veracruz, Humberto, por tu apoyo y por tu participación en este, que será sin duda, el gran carnaval que se ha celebrado el mejor en la historia de Veracruz. A nombre del alcalde Fernando Llunes Márquez, nuestro presidente municipal, les doy las gracias a todos por su presencia. Estamos preparando el mejor carnaval de la historia y ustedes van a ser testigos de ello. Muchas gracias. Siendo parque del carnaval más alegre del mundo, se cede el uso de la voz al licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la generosidad de mi amigo Fernando Llunes Márquez por permitirnos ser parte de este gran evento, de la fiesta más importante que tiene Veracruz, la fiesta más importante de la zona conurbada. Y como ustedes saben, lo hemos hablado desde el principio, la vocación de Boca del Río es vocación absolutamente turística, decidimos definir la vocación, estamos encaminando nuestras políticas públicas para fortalecer el turismo en nuestra ciudad y, por supuesto, el carnaval nos ayuda a completar nuestra misión como una ciudad turística. Agradezco también al presidente del Comité del Carnaval, a mi amigo el Pollo Pérez Fraga, o a Antonio Pérez Fraga, pero aquí entre los cuatro le decimos el Pollo, porque realmente hemos tenido una coordinación realmente inigualable. Hemos estado coordinados, hemos tenido toda la apertura por parte del Comité del Carnaval del municipio de Veracruz y, bueno, somos una zona conurbada, tenemos un mismo núcleo poblacional, tenemos dos administraciones, pero somos ciudades hermanas, tenemos mucho en común y el carnaval es una de las cosas más importantes que tenemos en común. Y como bien lo decía el Pollo, nuestra primera actividad importante de este gran carnaval, pues es el Papaki, es el tercer año que Boca del Río participa con este Papaki. Siguiendo la línea de hacer cada día las cosas mejor, pues vamos a tener, considero yo, un mejor Papaki de los que hemos tenido los últimos dos años. Vamos a aprovechar para poder bailar, cantar, hacer fiesta en la calle, en la Colonia Carranza, como también lo decía el Pollo. Es el 9 de febrero, en la Colonia Carranza, en el punto de las 18 horas, ahí arranca el Papaki, vamos a iniciar en la calle Graciano Sánchez, esquina con la calle 20, y se va a hacer un recorrido de toda la avenida hasta prácticamente Ejército Mexicano, y de ahí se retorna. Vamos a contar con la presencia de la banda de la Escuela Naval, 15 agrupaciones de comparsas, batucadas y bastoneras, 5 carros alegóricos, y por primera vez se llevará a cabo un baile popular. Va a estar Mario Polo, cerrando prácticamente el Papaki, en la calle 8, al final de la calle 8, ahí vamos a tener este gran evento, y la madrina del Papaki será Liliana Lago. Entonces creo que tenemos un buen cartel, es creo que un buen principio para esta fiesta del carnaval, y lo más importante es que vamos a atender a las más de 5 mil personas que se agrupan en la calle 8, precisamente para pachanguear. Entonces vamos a tener algo muy interesante. El año pasado, con el carnaval de Veracruz, participamos con dos carros alegóricos, este año haremos exactamente lo mismo. La parte que nos toca en los desfiles en Boca del Río es aproximadamente de 800 metros, que va de Costa Verde hasta la altura de la calle Reyes Heroles, va a ser un recorrido interesante. Nosotros hemos tratado de que la parte que nos toca del carnaval sea como que la parte verde, la parte familiar, nos hemos complementado muy bien con Veracruz en ese sentido, y nos hemos organizado de la misma manera que el año pasado, y seguiremos con esa misma tendencia. Estaremos informando oportunamente de los cierres de circulación, de las vías alternas, y de cómo vamos a estar coordinándonos para que la ciudad sea fluida. Quiero también comentarles que la ocupación hotelera que nosotros estamos recibiendo por parte de la Asociación de Hoteles es prometedora, esperamos que en las fechas del carnaval los fines de semana esté al 100% y arriba del 60-70% la ocupación promedio del resto de la semana, que es algo muy bueno, sobre todo para estas fechas. No vamos a permitir que se pernocte en las calles ni en las playas, no lo hemos permitido desde el principio de la administración, consideramos que las playas y las vías públicas no son los lugares adecuados, no hay infraestructura para atender a los turistas, entonces no lo vamos a permitir este año tampoco. Hemos tenido muy buen resultado, hemos tenido una ocupación hotelera más alta, hemos tenido realmente una fiesta tranquila, sin ningún incidente mayor y así pensamos que continúe. Nuestras áreas operativas, limpia pública, protección civil, servicios municipales, estarán trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, tendremos obviamente personal nocturno y estaremos muy al pendiente de coordinarnos con toda la gente de Veracruz, ya no se extrañe de que tengamos patrullas de tránsito en la parte de Veracruz o patrullas de Veracruz en la parte de Boca del Río, porque a fin de cuentas queremos que la integración de la seguridad del carnaval sea coordinada por un solo comité y eso nos permite tener obviamente una capacidad de respuesta mucho más fluida. Pensamos que la derrama económica para nosotros, para la ciudad de Boca del Río, va a ser alrededor de 200 millones de pesos entre hoteles, restaurantes, antros y tiendas de conveniencia. Consideramos que es una cifra muy importante y es una cifra que le da precisamente una actividad y un dinamismo económico en estas fechas, que bueno, son fechas complicadas desde el punto de vista comercial. Los restauranteros de la cabecera esperan un incremento del 70% en sus ventas, mientras que las tiendas de conveniencia de las áreas cercanas al carnaval y a los desfiles se espera un repunte de arriba del 200%. Más o menos en cuanto a protección civil, tendremos 10 elementos terrestres, trabajando las 24 horas, en tránsito 42 elementos con 13 patrullas y la dirección de tránsito también contará con 80 elementos activos entre patrulleros y personal de tierra. En comercio habrá 35 inspectores perfectamente coordinados con el comercio también de Veracruz para estar precisamente coordinando que las actividades comerciales sean y cumplan con todas las disposiciones legales. En limpia pública, en el operativo participarán 70 personas y obviamente una lista de equipamiento que es camionetas, camiones de volteo, camiones compactadores, barredoras viales, fregadoras de pisos, barredoras de espacios pantonales y pipas de agua. Y la recolección de la basura en las colonias será obviamente como lo hemos venido manejando hasta el momento. Pues creo que es todo lo que yo les puedo comentar sobre el inicio de este carnaval, la participación de Boca del Río pues es estrecha, estamos muy contentos de que Veracruz nos permita ser parte de esta gran fiesta y pues estamos a sus órdenes si tienen alguna duda. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los medios de comunicación? Sí, va a seguir siendo la misma y obviamente vamos a seguir cuidando que el tema de la contaminación auditiva no exceda los parámetros permitidos por el reglamento de medio ambiente. ¿Alguna pregunta por parte de esta coordinación que van a tener con tránsito de la policía municipal de las dos ciudades, significa que por ejemplo el tránsito de Veracruz puede infraccionar en Boca del Río y igual la policía municipal de Boca del Río puede defender a alguien en Veracruz? ¿Cómo van a manejar esto? La coordinación es solamente para los desfiles, o sea, es prácticamente para abrir espacios, no tenemos jurisdicción para levantar una infracción en Veracruz, ni Veracruz tiene jurisdicción para levantarlo en Boca del Río, hay que dar igual, simple y sencillamente, bueno, son mecanismos de apoyo, es un evento de las dos ciudades, por eso digo, es muy probable que en esta coordinación tengamos algún despliegue operativo solamente para ayudar a la población, en el caso de la policía, ustedes saben perfectamente que el mando lo tiene la policía naval, entonces ellos podrían tener algún otro tipo de despliegue y tendrían las facultades para poder ejercer su autoridad, pero bueno, estamos pensando que solamente sería para abrir algunas vialidades, para hacer vialidad, para ayudar a despejar las áreas del desfile, digo, algo absolutamente normal y respetando los reglamentos de las dos ciudades. Estamos todavía definiendo, lo que queremos es que la gente pues tenga una fiesta alegre, pero que no ponga en riesgo, por supuesto, a ningún otro ciudadano, entonces se está definiendo cuál va a ser el operativo, yo creo que en breve ya, yo creo que esta misma semana ya tendremos perfectamente claro cuál es la política para el carnaval. ¿A qué hora va a empezar y a qué hora más o menos pensado que va a construir toda esta celebración? A las 6 de las 18 horas empieza y hasta que el cuerpo aguante, porque aquí somos muy fiesteros en boca. Oye, la conexión, te damos un mensaje para el carnaval, ¿está haciendo nada por el estado o estábamos en una parte de la vida? Pues ahí no sé. A ver, apoyo. Acabamos de asistir junto con un gran apoyo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz a la ciudad de Tlaxcala y a la ciudad de Puebla a hacer promoción. Llevamos una batucada, una comparsa, unas bailarinas de zamba. Terminó la rueda de prensa y se fueron a hacer un carnavalito por Puebla, que fue todo un éxito. Apareció obviamente en los periódicos y en radio, tanto en Puebla como en Tlaxcala. Y tenemos considerado en los próximos días hacerlo ante la fuente de espectáculos en la Ciudad de México. Independientemente de patrocinadores como Madiza, que es uno de los grandes patrocinadores del carnaval, que nos está dando o nos hizo favor de darnos espectaculares en los aeropuertos que conectan con Veracruz, en los vuelos que salen de Tijuana, de Guadalajara, de Monterrey, etcétera, lo que también nos ha ayudado mucho en la concesión. Lo mismo en Parabuses, tenemos publicidad del carnaval en las ciudades de Puebla, Tlaxcala y en la Ciudad de México, que son fundamentalmente los tres mercados que vienen y asisten a nuestro carnaval. Y la difusión continuará, por supuesto. De esta manera, damos por finalizada la rueda de prensa. Espera, espera, ¿quién? ¿Una duda? ¿O la presidencia de lo que está como de paz, no se pone el riesgo de que con la instalación de la entrada se está en la liminaria, la banca, los juegos, en caso de la parte? No, por el contrario, si ustedes ven con las gradas estamos abrazando el mobiliario urbano, no se instalan tubos a donde están las gradas, sino alrededor de ellas, con la intención de que queden abajo de las gradas, esto es mayor protección para que evitemos que alguien pueda rayar algún mueble. Hay algunas bancas que no era posible envolverlas y ahí no instalamos gradas, se está poniendo un hule especial abajo de cada tubo con la intención de no dañar la piedra, el mobiliario urbano va anclado al piso, por tanto, si lo queríamos quitar dañaríamos el nuevo bulevar, por tanto, se hizo así. A cambio, habrá algunos tramos en donde las líneas serán de 10 y por el lado del camellón las líneas van a ser únicamente de cuatro líneas. Esto, de acuerdo a la instrucción del alcalde de Veracruz que nos funcionó el año pasado, es para no interrumpir 100 por ciento la circulación en el bulevar. Si ustedes ven, vamos a instalar las gradas en un tiempo récord de 20 días y también las vamos a quitar en 20. Ustedes recordarán que en mucho tiempo hasta dos meses se quedaban las gradas en el bulevar y lo estamos haciendo en 20 días poner, 20 días quitar. Y el hacer de cuatro líneas únicamente las gradas que están del lado camellón nos permite que solamente se interrumpa la circulación mientras pasa el desfile. Una vez que el desfile concluya, esta importante arteria que tenemos en Veracruz y nos hermana con Boca del Río, continuará su trayectoria normal. Bueno, semi-normal porque obviamente ya nada más en unos tramos habrá un carril y en otros dos del lado camellón y tres carriles del lado mar. También vamos a aplicar el mismo operativo en la calle de Flores Magón en donde bajamos todos los carros de la banquete y quitamos todos los carros del tercer carril que ese es el canal de desfogue. Ahí ustedes también son testigos que los dos últimos años se terminaron con esas filas interminables en Flores Magón y en Juan de Dios Pesa con esta estrategia que nos ha dado el resultado y que vamos a repetir. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Perdón. Hasta ahorita seguimos esperando respuesta. Nosotros ya mandamos por diferentes medios la invitación al señor gobernador para la reunión, le solicitamos una reunión para presentarla a la corte y tradicionalmente ahí es en donde se le solicita su apoyo, pero hasta el momento no hemos tenido absolutamente ninguna comunicación. Nosotros tenemos confianza en que en cualquier momento nos hable no salven de parte del gobierno del estado porque sería lamentable que fuera el único gobernador en la historia que no apoyara el carnaval de Veracruz, la fiesta más importante. ¿Hay años anteriores también el gobierno del estado participa con carros incluso con una sección de gradas? Por eso me preocupa, por eso me preocupa porque no me han definido los carros alegóricos que quisiera el gobierno, nosotros tenemos un diseño, pero aún no nos ha definido. Lo mismo para los protocolos de coronación, tenemos que llevarle todo el protocolo, entonces al no haber comunicación hasta el momento… ¿Cómo se ha enviado la comunicación al gobierno del estado? Bueno, he platicado con diputados de Morena, con dos, una diputada, con un diputado, un escrito, por supuesto, fue lo primero que se hizo, enviarle un escrito al gobernador. Se le envió con fecha 20 de enero y bueno, pues hasta la fecha no tenemos respuesta. ¿Cuánto se le envió? ¿Cuánto se le envió? ¿Cuánto se le envió? ¿Cuánto se le envió? Pues tradicionalmente, pero todo obedece, obvio, a un protocolo, que es lo que precisamente por eso le solicitamos la reunión, pero lo que les puedo informar únicamente es que hasta este momento no hemos tenido absolutamente ninguna comunicación. ¿Cuántos carros del gobierno del Estado eran? Tres. DIF, Turismo Estatal y Gobierno del Estado. ¿Y hubo aportación del gobierno del Estado el año pasado? Fue de 15 millones de pesos, 10 millones en efectivo y 5 millones en especie. Nos apoyaron también con tres carros alegóricos y con dos millones de pesos en vallas. ¿Y ahorita ni el saludo? Pues hasta el momento no ha habido ninguna comunicación desafortunadamente. ¿Perdón? ¿El turismo no ha mencionado tampoco? Tampoco, tampoco. También el secretario de Turismo, ya el director de Turismo del Ayuntamiento de Veracruz, Juan Bosco, también ya lo comentó con la secretaria y por diferentes medios que hemos tratado de buscar la cita, hasta el momento esta no se ha concretado. ¿Y entonces con la logística con las áreas operativas del gobierno del Estado tampoco han tenido acercamiento o alguna respuesta? Sí, yo me… en cuanto al tema de seguridad, que es algo bueno que nadie se puede sustraer, yo me entrevisté con el director de Seguridad Pública del gobierno del Estado y con el director del C4, en los cuales encontré buena respuesta. El secretario de Seguridad Pública nos prometió 750 elementos, al igual que el año pasado, entre 250 de Fuerza Civil y 500 de la Policía del Estado, dos helicópteros y el C4 nos va a facilitar las torres de vigilancia estas de seis metros, tanto para el paseo como para la macroplaza del Malecón y se habrán de instalar un mayor número de cámaras en los postes para la vigilancia de la seguridad. En cuanto a ese rubro de seguridad, sí hemos encontrado respuesta. ¿Cuál es el plan en el caso de que no participen estos escarros y en el caso de que no no vayan a la población? Bueno, les repito, sería muy lamentable porque sería la primera vez en la historia que un gobernador no participe en el Carnaval de Veracruz. Nosotros no creemos que sea así, estamos en espera de que en cualquier momento nos pueda llamar. Pero si no apoyan aquí y está mal, ¿no? Sí, por supuesto, al Carnaval de Veracruz no lo para nadie. De esta manera se da por finalizada la rueda de prensa del Papaki de Boca del Río en el Carnaval de Veracruz 2019, el más alegre del mundo. Invitamos a nuestras autoridades, sean tan amables en pasar a la fotografía, al marco en presencia de los medios de comunicación. Recordando, el Papaki de Boca del Río, el primer Papaki del Carnaval de Veracruz en este 2019 es el sábado 9 de febrero del 2019 a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Un evento familiar, un evento de fiesta como solamente Boca del Río sabe vivir sus tradiciones. Sumándose al Carnaval más alegre del mundo, Boca del Río, ciudad turística, ciudad cultural, ciudad de todos. se agradece la presencia de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, medios digitales. damas y caballeros, muy buenos días. Celebría el Cáceres. No... No...